hola a los amigos youtube este es un dulce de membrillo en la cual de acá estoy viendo la ilusión óptica bueno, vamos a ponerlo en el gatito para ponerle un poquito más de zoom ahí lo damos de vuelta al pincel lo vamos a llevar bien a la luz y la ilusión óptica está ahí para los amigos de youtube los ojitos la nariz y la boca ahí están los ojos la nariz y la boca y la boca bueno para que lo disfruten los amigos de youtube y será hasta otro video si Dios quiere vamos a dejar con los ojitos vamos a dejar con los ojitos